ah 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 Barraca no, un barracón. Voy a ver como algo leíte. Bueno, estaba. Un barrancón como debe ser. La primera parte leí de casi 1W. Tengo aquí 2 o 3. Está aquí de la punta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver como un barracón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, tengo ya 4, tenía algunos 10, ya tuve unas pocas de perdas aún hoy ya fueron otras 2 perdas, uno está allí en la cabeza, en los flubreros y el otro no sé muy bien dónde está, este novato, aún no sé muy bien qué voy a hacer vamos a ver si de estos 4 o 5, aún consigo poner más 1 o 2 esta aquí, ya ni es sulta y puedo utilizar de ella que es una fémia también portanto, esto no es fácil en 10 que ya conseguí poner a volta de 4, no tengo 3 novos sí, tengo 3, 3 novos nisto, porque aquí es el viejo, tengo 3 novos nisto en 10 ya no es mal, ya tuve 2, 3, a volta de 5, 5 quebras como venho está aquí mucho a pomo, más de estos mucho a pomo ya si conseguí hacer una equipa de 10 a trabajar, ya es muy bueno tengo la más 2 en casa novos, vamos a ver los nacionarios son un poco difíciles y rígidos, pero también esto es que me gusta tengo que aguentar ya cuando comencei nisto, houve varias perdas en unos 40 o 50 que treinei y solo conseguí poner 6, como pueden ver llevei unos 2 años o 3, 2 años o 5, no sé que en 2007 sentó en erro y solo en 2018 o 2009 es que conseguí tener una equipa en que solo trabajaban 5 a 6 pomos entre casales y todo, vamos a ver, ahora ya tengo 3 pombos ya más o menos saben que tengo que hacer 2 más y 1 fémia, tengo que ver si arranjo por lo menos 5 a 6 ver si conseguí hacer por lo menos 5 casales, vamos a ver, no sé si consigo visto que no hay un desvagado para treinar mas de aquí pienso que voy a tirar más algunos ya no estoy muy conviciente de soltá-la estos novatos, empa, aún me están a pousar encima de las árvores y tal no estoy a aportar con ellos que no quiero estar vamos a mandar a ver, tengo que comenzar así aún vamos a ver, estos, como pueden ver, son fomos muy rígidos estos son los que tienen, estos son los que tienen, estos son los que tienen los que tienen que aprovechar, por eso es que también es más difícil no principio no me voy mentir no principio no me voy mentir no principio no no voy mentir Vamos a mentir estes primeros borrachos, nos primeros voos, andaron siempre a pousar así en estas árvores, en el maquín que estaba, pousaron muy, pularon por la escada para la vía, y ahora ya están a comenzar a trabajar, como miran, están a comenzar a trabajar bien. Esta es la fêmea de la más vela que tengo, también fue una que me fugió y en el inicio de los trenes, de aquellos que era mi vieja guarda, que me fugió y después voltó a renta a noche y yo, cuando a partir de ahí, fico siempre preso aquí en la barraca, va a ser calhar, esta es que va a sustituir, no me voy a arriscar, es una puma que también pienso que sea brava y manda un buen guiso, va a ser una buena reproductora después del año. Ahora, para algún macho que vaya a trabajar, que tenga nada, vamos a ver. 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 Mira, vamos a ver. Vamos a ver. vamos a ver este vídeo vamos a treinar Ya es solo trasero de treino. ¡Vá lá, vá lá! No sé si está dando más treino. Pero es así, es lo que hay. Hazme una botella en un paro al cielo. Está mucho vento. Está mucho vento. ¡Vá lá, vá lá! La rapaziada nueva. ¡Vá lá, vá lá! Estão se aportar a vermelha esta, no entanto, pues. Estão se aportando o meio no entanto, mas abalaram todos, sei. no sé, no sé si estas hías, começou a soltar aneles, no sé o que es que se pasó. Comecei a soltar aneles, este macho, el profesor, va a vario, abalou, ya pues yo ainda lo trajo porque el pomo sabe que hay que hacer, pero no sé que era todo vario. porque soy del primer pomo, tanto que ahora pueden ver que trago este proceso, trago a masa y parvo, a fita, pero el resto está aquí todo solto, no hay ninguna que tenga fitas, para no... para se fugirem, no tenham risco de se perderem, pues como son masas, o arrozão a mano, ya nada, ya te ha con eso. Só podes tiverem todos como deve ser, é que vou pôr fitas, para depois na caça, para depois na caça, ver e distinguir dos bravos, vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pues esta en la comida. E agora vamos socar. OK, vamos ficar a carcadelo. Agora vou buscar ali a vara para plantar. Para não estarified. Para que nenhuma vara alí lavar-mo agora. Esto después de aquí, yo ya no tengo, pero esto después lleva un sistema que lleva un palco para después meter aquí y después puxar aquí, que va a ligar un cordel ahí, que después dentro de la barraca, las pantos sozinhos, escuso de estar a las pantalas así que meto. Ahora las pantalas aman para no ficarem muchos cardeados, que aún son nuevos. Después de esto, una nubeira, pero de sorpresa está más o menos. Esto es como una cova, y mismo así, en esta cova, todavía está a algún momento. Esto está en todas estas distancias, y después yo, en vez de tener que salir, es sólo cavar las pantas y van todos para dentro de la barraca sozinhos. Bueno, más un videozinho, de las futuras espanholas de Bolívar. Espera a ver que corra todo bien y consiga tirar aquí buenos resultados. ¡Chau, pessoal!